Nuevamente las indirectas surgen en la familia Rivera. En esta ocasión Lupillo Rivera publicó un mensaje que se ve que es bastante comprometedor. A través de su cuenta de Instagram, donde él argumentaba que era mejor ser una buena persona, en lugar de andar publicando versículos de la Biblia. Como te lo imaginarás, rápidamente los seguidores de Lupillo reaccionaron y empezaron a señalar que esto definitivamente era una indirecta para Rossi Rivera. Los contratiempos entre los hermanos Rivera no tendrán fin muy pronto. Y es que de acuerdo a varios fanáticos, desde que tristemente la diva de la banda Jenny Rivera partió de este mundo, las cosas entre Lupillo y sus hermanos no andan nada bien, en especial con Juan y Rossi Rivera. Según diferentes medios de comunicación desde el año 2017, Lupillo aseguró para la cadena Univision que la relación entre sus hermanos no andaba muy bien. Esto supuestamente porque ellos empezaron a hablar mal de Lupillo. Con el pasar de los años las cosas no mejoraron. Esto provocó que el cantante se fuera separando poco a poco de su familia. En ocasiones, sin tapujos, Lupillo Rivera ha señalado públicamente a sus hermanos, pero en esta ocasión lo hizo a través de una indirecta, que muchos aseguran es para Rossi. Una de las cosas más importantes es que en esta publicación también reaccionó Johnny Rivera y prepárate Lorenzo Méndez, expareja de Chiquis Rivera. El texto que Lupillo publicó está en inglés, pero dice lo siguiente. Tratar a la gente bien es mejor que postear todos los días versos de la Biblia que ni siquiera tú practicas. No satisfecho con esta imagen, Lupillo también escribió con sus propias palabras. En la sección de comentarios podemos ver lo que el hijo menor de Jenny Rivera escribió. Siento este mensaje en muchos niveles. Las reacciones no terminaron ahí, ya que Lorenzo Méndez también escribió un mensaje, pero en este únicamente colocó varios emojis. Pero en vez de que las personas se fueran en contra de Lupillo o de Johnny, todos los señalamientos le cayeron a Lorenzo Méndez. Varios usuarios le dijeron que calladito se veía más bonito, que él ya de plano estaba fuera de la familia, que no tenía por qué meterse. Como lo hemos podido ver a lo largo de tantos años en internet y en redes sociales específicamente, un mensaje puede interpretarse de millones y millones de maneras. Por ejemplo, en el caso de esta publicación de Lupillo, muchos aseguraron que era definitivamente para Rosy, otros más dijeron que era para Rosy y para Doña Rosa, y otros más hasta metieron a Chiquis Rivera. Para finalizar, uno de los mensajes que más me gusta tuvo fue el que aseguraba que Lupillo le mandó esta indirecta a todos y cada uno de sus parientes en general. Obviamente Lupillo no dijo a quién se refería, pero de que esto generó mucho escándalo, vaya que lo hizo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.